¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Bienvenidos a nuestro tiempo de descuento. Ya saben, cuando llega cada fin de semana, acá nos encontramos con las mejores ofertas de lo que se viene este fin de semana y los días más importantes de la semana que viene en el mundo de los deportes. Siempre, siempre de la mano de nuestros amigos de La Torre que contribuyen y que colaboran con este segmento. Hay mucho para hablar, mucho de fútbol y mucho de fútbol de selección. Recuerden que las fechas en la liga más importante de fútbol en Europa están paralizadas en este momento y los equipos están cruzando los dedos que las selecciones no le devuelvan más lesionados con la cantidad de problemas que han tenido de lesiones y de lesiones importantes. Mientras algunos aprovechan para trabajar con los jugadores que les han quedado, otros simplemente esperan a ver qué pasa con las selecciones y empiezan a calcular viajes cuando se reincorporan los jugadores y cuándo los pueden contar para la fecha, no este fin de semana, sino la semana que viene. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir día por día y vamos a repasar lo que va a pasar en Europa, lo que va a pasar en Colmebol, después me voy a meter en lo que va a pasar en CONCACAF porque hay Nations League, hay de todo y hay fecha en Guatemala también. Si arrancamos por el sábado, después de los partidos de jueves y viernes donde ya se han disputado muchos encuentros de Nations League en Europa, el sábado juega Croacia contra Escocia y juega Polonia con Portugal, un muy buen enfrentamiento, sobre todo si tenemos en cuenta que Portugal se ha transformado en una de las selecciones más importantes del mundo en cuanto a cantidad y calidad de talento. Ese mismo día también juega España contra Dinamarca, un partido que puede cambiar o terminar de cambiar el curso del grupo, mientras que Serbia va a recibir a Suiza. Esos dos partidos son sumamente importantes en la pelea por ese grupo. Esos son los partidos importantes del sábado. El domingo continúa la Nations League en Europa con algún partido como Finlandia contra Inglaterra. Inglaterra siempre es una selección que hay que seguir porque promete, promete, promete. En algún momento, algún día, va a dar el salto de calidad y juega Grecia contra Irlanda. Entre Irlanda son los partidos más importantes que tenemos el sábado. Esto es lo que tiene que ver únicamente con Europa. Si nos vamos a CONMEBOL, tras la fecha disputada entre jueves y viernes, nos vamos ahora directamente al próximo martes. El próximo martes se va a jugar Nations League de Europa, pero también habrá CONMEBOL. Colombia-Chile. Colombia muy sólido después de su paso por Bolivia. Muy sólido en la tabla de posiciones con una gran selección y con un buen trabajo que lo encamina rumbo al próximo mundial contra un Chile que está complicado y que necesita sumar sí o sí. Paraguay contra Venezuela. Ese es un partidazo porque son rivales directos en la pelea por el sueño de estar en la próxima Copa del Mundo. Uruguay juega contra Ecuador. También dos rivales directos, pero si se quiere un pasito más arriba. Son dos equipos que deberían estar entre los clasificados. Ya sabemos todo lo que viene pasando con Uruguay y este partido con Ecuador y los resultados siempre terminan ayudando para aclarar el panorama. Argentina juega contra Bolivia, un partido que debería ser en principio muy favorable a la selección campeona del mundo. Sorpresas se dan, pero obviamente Bolivia cuando sale de la altura no es lo mismo. Mientras que Brasil, que necesita sumar, necesita cambiar su imagen con ausentes como Vinicius, como Militao que se han regresado con el Real Madrid, va a jugar en casa contra Perú. Un partido que tiene que ganar sí o sí. Ese mismo martes, antes de meternos con esa actividad, juega Polonia contra Croacia y Escocia contra Portugal. España juega en casa contra Serbia y Suiza contra Dinamarca. Son los dos partidos del mismo grupo que veníamos anticipando. Juegan también el fin de semana, así que hay partidos realmente directos. Y ahí se acaba la fecha FIFA y el miércoles se van todos para sus equipos porque el viernes ya empieza a haber otra vez actividad de algunas ligas. A la vez juega contra Valladolid en España, el Dortmund juega contra el São Paulo en la Bundesliga, el Mónaco juega contra el Ligue en Francia. Es decir, son los primeros partidos cuando se empiecen a recomponer, a recuperar todos los jugadores tras esta fecha FIFA. Fecha FIFA, clave trascendental en CONCACAF. Porque se está jugando Nations League y se vienen algunos partidos, hay un par de partidos que son sumamente importantes. Surinam contra Costa Rica, Guyana contra Guatemala. Recuerden que Guatemala y Costa Rica vienen de empatar 0 a 0 en el último partido de este grupo. Que los dos primeros del grupo avanzan directamente a los cuartos de final. Que después tienen que ir a las, si no están entre esos dos primeros, tienen que ir a las preliminares de la clasificación a la Copa Oro. Torneo que es sumamente importante para el fútbol de Guatemala porque en este momento de crecer, de tratar de quemar etapas y de tratar de llegar lo mejor preparado al año que viene cuando vuelvan las eliminatorias, Guatemala tiene que tratar de dar pasos, de crecer, de ganar, de tener más competencias, de tener más roce. Parece que está en una vorágine donde cada partido le viene muy bien y cada partido necesita ganarlo para abrir la puerta a más partidos. Ese grupo está realmente apretado porque Costa Rica y Guatemala tienen cuatro puntos, Surinam y Guadalupe tienen tres cada uno y Guyana y Martinica tienen uno. Lo que pasa es que con este sistema es un tanto rara la definición del grupo porque Surinam, decíamos, juega contra Costa Rica en casa y Guyana recibe a Guatemala. Costa Rica y Guatemala deberían ganar esos dos partidos. Tienen que salir a ganar esos dos partidos porque en la última fecha se van a enfrentar en Costa Rica, en el Estado Nacional, el próximo martes 15 en un partido que puede definir absolutamente todo. Sobre todo teniendo en cuenta a Guadalupe que juega contra Martinica que es el más débil del grupo y lo hace en dos ocasiones, de local y de visitante, por lo que esta pelea entre Costa Rica y Guatemala es entre ellos, es contra Guadalupe, es para sacar el grupo adelante. Repito, el sistema de competencia que ha utilizado con CACAF para este evento lo ha complicado absolutamente todo porque hay un doble enfrentamiento entre Costa Rica y Guatemala. Ya empataron en el primero 0-0 como les decía recién, ahora se va a jugar el segundo para cerrar el grupo y eso va a ser el martes. Pero antes tienen que ganar el viernes, hoy por la noche, Costa Rica en Surinam y Guadalupe en Guyana como para encaminar el grupo y estar muy pendientes de ver si Martinica le puede sacar algo a Guadalupe porque eso puede ser trascendental en la evolución del grupo. Eso es lo que tiene que ver con el fútbol a nivel selección. Mientras tanto habrá partidos en la liga guatemalteca, se van a jugar cinco partidos este fin de semana. Antigua juega el sábado contra Marquense, Antigua que ya está clasificado en la Copa Centroamericana de CONCACAF. Ahora tiene que volver a enfocarse en la liga y sacar buenos resultados mientras espera las semifinales. Mientras que el domingo hay un buen partido, Comunicaciones juega contra Yelajú. Recuerden que Yelajú si bien tiene un partido más, en este momento está en el segundo lugar junto con Gina Bajul. Dos puntos por detrás del municipal que con 19 puntos es el líder. Repito, son cinco partidos que se van a jugar de la liga guatemalteca este fin de semana. Antigua Marquense y Comunicaciones Yelajú son los más importantes. Este es el panorama del fútbol en lo que se viene en los próximos días. Sin embargo, para terminar esta oferta de grandes novedades del mundo de los deportes, un minutito para rendirle un homenaje a uno de los más grandes que nos ha dado la historia del tenis y con quien hemos sido contemporáneos. Hemos tenido la suerte de ver a Rafael Nadal. Cuando pensábamos que nadie podía igualar o superar a Roger Federer, dignifica cada día más lo que hizo Federer, lo que hizo Nadal, lo que hizo Djokovic, el tenerlos todos juntos compitiendo entre ellos. Probablemente o seguramente de las mejores generaciones que nos ha dado la historia del tenis, Rafael Nadal ha anunciado que se retira y con él se van 22 títulos de Grand Slam, pero principalmente una de las grandes imágenes, una de las grandes leyendas que nos ha dejado el tenis y que ayer ha anunciado que se retira del mundo del tenis profesional. Había que mencionarlo, no es parte de las ofertas de lo que vienen, pero bueno, le queda la Copa Davis, pero es el retiro de uno de los más grandes de la historia y una leyenda que empieza a construirse en su legado ahora cada día más grande una vez que veamos sus últimos partidos. Les dije que teníamos mucho. Yo sé que es para debate. Hay algunos que le gusta el fútbol de selecciones, hay otro que prefiere el fútbol de clubes. A mí me gusta el de selecciones, así que a prepararse porque se vienen días con una oferta de partidos en Europa, en CONCACAF, en CONMEBOL, si quieren también hay eliminatorios de mundial en África y en Oceanía, pero con eso no me voy a meter porque la oferta es gigante, siempre de la mano de nuestros amigos de la torre.